Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Ante los casos que se han registrado en diferentes partes del país en donde se simula la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, el director científico del Hospital Regional del Magdalena Medio entrega unas recomendaciones a la ciudadanía de Barranca Bermeja con el fin de que las tengan en cuenta al momento de inmunizarse. A todas las personas que vayan a aplicarse la vacuna contra el COVID-19 o a acompañar a sus familiares a la aplicación de este biológico, se le hacen las siguientes recomendaciones. En primer lugar, el personal de salud debe identificarse ante ustedes para darle la tranquilidad que es un personal entrenado y calificado. En segundo lugar, deben demostrarle la ampolla de la vacuna totalmente llena y asimismo la jerica cuando vayan a realizarse la aplicación. Cuando ya se haya introducido el biológico deben demostrarle la jerica totalmente vacía. Dentro de las recomendaciones, se destaca que el adulto mayor puede llevar un acompañante y este vigilar que el procedimiento se lleve a cabo de manera correcta. Puede solicitar, si es una persona de la tercera edad, ir con un acompañante para vigilar que este proceso se lleve en buenas condiciones como se debe estipular. Y por último, puede también grabar el procedimiento para que ustedes verifiquen que efectivamente el proceso se ha realizado con las adecuadas indicaciones. Por último, las personas tienen que esperar 30 minutos en la sala de observación para descartar cualquier eventualidad. Se espera que la comunidad de Barranca Bermeja tenga en cuenta estas recomendaciones con el fin de que no se presenten casos como los ocurridos en días pasados en el país.